De todas las especies que están en peligro de extinción en el mundo de hoy, hay un animal que ha puesto en alerta máxima a un aspirante apolítico en Colombia. No, el protagonista de nuestra genialidad memorable de hoy no es un ecologista. En todo caso lo podríamos llamar un ecomachista. Se trata de Edilberto Beto Barreto, un llanero de bota, sombrero y pelo en pecho, que está escandalizado por lo que él llama hombre macho, macho, que es la especie que está, según él, a punto de desaparecer. Como es un hombre de acción, un macho de armas tomar, Beto ha creado el movimiento machista casanareño y se ha presentado como candidato al Congreso en Colombia. Pero ¿y cómo es esa especie, ese macho en peligro de extinción, que el señor Barreto siente que hay que defender, que hay que proteger? Bueno, miren este detalle en la conversación con el señor Barreto. Yo quiero, por ejemplo, llegar al Senado para acabar con el adulterio, para crear en cada uno de los municipios de Colombia un lugar de paz o del marido infiel. ¿Por qué no una oficina jurídica que nos defienda a los hombres que nos toca pegarle a las mujeres? O una asistencia psicológica, al menos, para que nos rescate a tanto marido tontarrón y pendejo, que todavía existe. ¿Qué barbaridad? Bueno, ya ven que el ideal de macho de Barreto es un poco extraño. Necesita varias mujeres para salir adelante. Es un ser débil que cae en la tentación de la infidelidad. Y como es tan superior, a veces no le basta con la palabra y tiene que recurrir a la violencia. Es un bruto. No sabemos si la mujer que aparece en el comercial sabía lo que estaba haciendo apoyando a este señor. Que los hombres sean machistas es bueno porque son detallistas de todo. Dentro del machismo son detallistas. Pero sí podemos confirmarles que la campaña de Barreto fue un fracaso. Lo que demuestra que puede tener razón en una sola cosa. El macho macho machista puede estar de verdad en peligro de extinción. Y esa es una muy buena noticia. Y esta fue nuestra genialidad memorable de la semana. Si encuentra alguna ocurrencia, una tontería, una exageración que haya hecho o hecho algún político o personaje público, por favor mándenmela mencionando la cuenta Twitter del programa arroba Efecto Naim o a mi cuenta personal de Twitter arroba Moisés Naim. ¡Gracias!